¡Suscríbete! ¿De dónde han salido? ¡Ay qué rara te veo mi niña! Si tu madre se entera verás, esta noche problemas tendrás ¿Qué extraña estás ahora tú? ¡Catorce años y algo más! Has dejado tus juegos de ayer y te sientes toda una mujer El teléfono siempre sonando, tú contestas hablando en secreto Yo quisiera enterarme con quién hablas tanto y también el porqué Y tus mejillas, tu seno, el colorete de mamá ¡Qué bonita te irás a bailar! ¡Y qué ansioso yo te voy a esperar! En tanto el tiempo se me va y tú ya no eres una niña Se crece pronto a tu edad y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va y tu mundo crece y vas cambiando Más dentro mío quedarás como hasta ayer que eras mi niña Tu regreso es con cierta tristeza Y ya no me confiesas tus penas Cuánto cuesta saber que jamás De tus cosas no me contarás Por más que no lo creas yo Ya la muñeca se acabó Es seguro que un novio tendrás Y en las noches por él llorarás En tanto el tiempo se me va Y tú ya no eres una niña Se crece pronto a tu edad Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y tu mundo crece y vas cambiando Más dentro mío quedarás Como hasta ayer que eras mi niña En tanto el tiempo se me va En tanto el tiempo se me va Y tú ya no eres una niña Se crece pronto a tu edad Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y tu mundo crece y vas cambiando Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y yo no quiero darme cuenta Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y yo trabajo Es un talegraño Este estaba bueno Muy bien, un aplauso